El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 7.50. Qué pena este mensaje. Nos llegó tarde o al menos no lo encontré. Lo acabo de ver en este momento. A propósito de la entrevista anterior, el oyente Alex Orellana escribió Señores autoridades, me parece injusto. Dos días en agua y los otros barrios, bien gracias. No llegan ni los tanqueros. Ahí pues habla justamente del uso excesivo en otros barrios que tienen dificultades, que planteen soluciones. En el barrio 24 de julio nos dice este llamado de atención a propósito justamente de lo que eso nos ha explicado en torno a la situación del agua potable. Pati Campo Verde también decía, si no hay agua en ciertos lugares que lleven tanqueros en estos momentos cruciales. Es un llamado de atención. Hay que solucionar. Confiemos en la palabra de la autoridad. Evidentemente vamos a estar monitoreando. Yo les pido a los oyentes que nos mantengan informados. Si es que en estas horas no se soluciona, para insistir públicamente ante las autoridades utilizando nuestro canal de comunicación para que tomen nota de estos sectores que tienen justamente dificultades. Don Jackson Estupiñán, saludos desde Esmeraldas. Ya tenemos audiencia a través del 97.5 FM Estéreo. Abrazos para todos. Bueno, ¿qué pasa en el Cantón Mejía? Mejía está ubicado en la parte sur del Distrito Metropolitano de Quito sobre la avenida o la carretera Panamericana Sur. Es una zona eminentemente ganadera y productora de leche. ¿Cómo ha enfrentado el Cantón Mejía la situación de la emergencia sanitaria? ¿Cómo está enfrentando esta situación? ¿Qué pasa con la actividad ganadera? ¿Qué pasa con la producción lechera? Le preguntamos a nuestro invitado, Gonzalo Hinojosa. Él es el alcalde subrogante del Cantón Mejía. Señor alcalde subrogante, bienvenido. Buenos días. Se saluda Fabricio Vela de Sin Informativo a primera hora de Radio Majestad. ¿Cómo está? Muchas gracias, muchas gracias Radio Majestad, esta prestigiosa radio de nuestro querido país. A usted Fabricio, gracias por darnos la oportunidad. Bueno, sí, nosotros siendo un Cantón netamente agrícola y ganadero, pues indudablemente hemos dado todo el apoyo a nuestros grandes productores para que logren abastecer a los distintos mercados, tanto de la ciudad de Quito y también básicamente a nuestro. ¿De qué manera? Primero, con las desinfecciones a todos los vehículos, proviniendo también, dándoles todos los implementos de protección como mascarillas y gel para que podamos garantizar el traslado de todos los productos. En ese sentido, este GAR está actuando de una manera responsable. Así que estén tranquilos porque el Cantón Mejía va a seguir proviniendo de todos los alimentos al país en general. Le vemos al señor alcalde con la correspondiente mascarilla, tomando los recaudos, las precauciones del caso frente a la coyuntura. En la municipalidad del Cantón Mejía están trabajando. ¿Cómo están haciendo justamente en medio de esta emergencia sanitaria? Bueno, nuestro GAR es un GAR muy serio, muy responsable. Igual quiero agradecer al grupo de personeros y funcionarios del GAR municipal nuestro que están brindando toda su contingencia. No hemos descartimado, estamos, como se dice, 24-7, trabajando a todas las direcciones, servicios públicos, movilidad, comunicación, acción social. Todas las direcciones realmente están cumpliendo un papel. Somos pocos, pero es un verdadero ejército el que está trabajando día a día en procura de que todas las acciones que estamos tomando. Hemos generado, inclusive, una campaña para que se imprima una hoja que salió de comunicación del GAR municipal. Y en esta hoja dice, yo me quedo en casa. Y el mejor veedor va a ser el vecino para que cada uno pongamos esa hojita en nuestra casa y garanticemos, garanticemos que nos encontramos dentro de nuestro hogar, junto a nuestra familia. Yo decía en introducción de esta entrevista, señor alcalde subrogante, que el Cantón Mejía se caracteriza por la producción ganadera, por la actividad ganadera y la producción de leche. ¿Qué está pasando con esa parte de producción, la parte productiva del Cantón Mejía en medio de esta emergencia sanitaria? La producción sigue igual, se están extendiendo los salvoconductos pertinentes para que se abatesca de la leche, de los productos, a los distintos mercados, a las distintas plantas de procesamiento. No hemos tenido, gracias a Dios, ninguna novedad. Estamos tranquilos, somos un Cantón cero, cero en coronavirus. No tenemos absolutamente ninguna persona porque posiblemente estamos haciendo mucha conciencia, mucha propaganda de todo lo que tenemos que hacer. Estamos cercando propiamente con asistencia, con apoyo a toda cada una de nuestras parroquias. Tenemos dos parroquias que colindan con otras provincias, como es la parroquia de Cornejo Astorga, conocida como Tandapi, y Cotulagua que es propiamente vecina con la bella capital del Ecuador. ¿No hay el riesgo de desabastecimiento de leche con base en estas limitaciones de la producción en la zona, señor alcalde? No, no, no. Hemos conversado con los productores y estamos dando las facilidades. Nuestro COE está siempre activado, está consciente, la Policía Nacional está haciendo los controles, el transporte está circulando según lo dispuesto, la placa, pues tanto la par como la impar. En ese sentido, quienes están necesitando los salvocondutos se lo está extendiendo y estamos garantizando que toda la ciudadanía esté con los productos al día. Cierto es que la demanda posiblemente haya aumentado, pero nuestro cantón tiene una producción muy alta en productos agropecuarios, en productos lácteos, entonces creo que también esto tenemos que destacar que el cantón Mejía no va a desabastecer a la provincia de Pichincha y al país. En el cantón Mejía, dentro de la ciudad, dentro del cantón, ¿cómo se están desarrollando las actividades de los ciudadanos? A ver, las actividades son básicas. Hemos emitido un comunicado en donde, por ejemplo, todos los espacios verdes, casas barriales, parques de las distintas parroquias están siendo restringidas en cuanto a la presencia de las personas. Hemos delegado a cada una de las directivas de los gas parroquiales para que ellos también asuman en territorio este particular y nos está dando buenos resultados. Estamos controlando mucho la especulación, por ejemplo, del gas. Estamos buscando la manera de aumentar el abastecimiento del líquido vital que es el agua. También hemos hecho una campaña muy dura en este sentido porque indudablemente pues la familia en casa como que consume más, consume más agua, consume más la luz, más la luz. Entonces hay que tomar las previsiones necesarias. Estamos desinfectando aquí las calles, los parques, las avenidas y las distintas instituciones que nos están solicitando. Estamos también con nuestros medios de transporte, el bus municipal y la furgoneta municipal. Estamos trayendo desde la ciudad de Quito a todos los servidores de la salud, tanto de nuestro hospital como de nuestro subcentro. Estamos dando ese abastecimiento gratuito para que puedan trasladarse y garantizar lo que es más urgente, la salud, para cada uno de nuestros conciudadanos. Correcto. ¿Qué pasa con las obligaciones municipales? No sé si la municipalidad ya está analizando algún tipo de medida para flexibilizar el pago de las obligaciones municipales de los contribuyentes del Cantón Mejía, señor alcalde subrogante. Sí, bueno, eso nosotros también estamos conscientes que hay que hacer un aplazamiento de todas las obligaciones, ¿sí? Todo eso en el marco legal pues ya automáticamente se suspende, no habrá ningún problema en el pago que estábamos haciendo de manera normal de nuestras tasas, de nuestros impuestos, pues todo será realmente aplazado, habrá pues esa salvedad. Estamos claros de que hoy más que nunca tenemos que dar un espacio. La cuestión económica creo que nos ha perjudicado a todo, pues entonces tenemos que realmente colaborar en un aplazamiento de estas obligaciones tributarias porque es la mejor manera de que la gente también sienta de que sus instituciones, sus instituciones de gobernabilidad estamos apoyando en ese sentido. Correcto. Señor alcalde, y me preguntan, con esto termino, me preguntan y el alcalde titular me dice un oyente, ¿qué pasó? Bueno, el alcalde titular tuvo una licencia que él había solicitado días antes de que se produste esta emergencia y pues por cuestiones muy personales, ¿sí? Familiares, pues él indudablemente hizo uso de esta licencia. Correcto. El día de hoy ya termina y estoy entregando ya la posta para que desde el día de mañana nuestro querido compañero Roberto Hidalgo asuma, pero ha estado conmigo, ha estado conmigo en contactos, ha estado conmigo acompañando, yo mismo se lo he invitado para que esté junto en algunas situaciones particulares porque eso sí quiero dejar claro, es un compañero alcalde, está consciente de que tiene que ya mañana asumir esta responsabilidad y de igual manera en equipo. Aquí trabajamos, en este lugar trabajamos en equipo, aquí me han acompañado los compañeros también concejales, sí, a quienes yo les agradezco mucho ese desprendimiento y muchas gracias, yo quiero comentar a la comunidad del Cantón Mejía, darles un agradecimiento muy, pero muy grande por la respuesta que hemos dado. Si nos mantenemos así, muy pronto venceremos esta gran guerra. Sí, que es justamente lo que todos esperamos. Gracias por la gentileza de atendernos, alcalde, buenos días. Un día lindo Fabrizio, a usted y a todos, a un viaje. Gracias, el contacto vía telemática que acabamos de tener con Gonzalo Hinojosa, alcalde subrogante del Cantón Mejía, igualmente se garantiza que no habrá dificultades en el abastecimiento de leche, producto justamente de la actividad propia de esta zona de la geografía ecuatoriana ubicada acá en la provincia de Pichincha. Mejía es una zona netamente ganadera y productora de leche y nos ha dicho alcalde subrogante que no hay posibilidades o dificultades de un desabastecimiento de lácteos que se generan, que se producen en esta zona de la provincia. Gracias a nuestro invitado. Ocho de la mañana, con un minuto en la primera hora a través de Majestad.